Con el transcurso de la tarde, en Tijuana la probabilidad de lluvia disminuirá. De acuerdo a The Weather Channel, las precipitaciones con truenos se extenderán hasta las 16 horas de este martes. La temperatura máxima para este día es de 22 grados centígrados y la mínima es de 13 grados centígrados. Para Frontera.ifo con información de Esther Hernández e imágenes de Pablo Hurtado.